Esto es TATO INDEC En 2023, el valor agregado bruto del sector cultural representó 1,8% del total de la economía argentina. La producción de bienes y servicios culturales generó 2,96 billones de pesos durante el año pasado. Los sectores de publicidad, de libros y publicaciones y el audiovisual representaron 60,9% del valor agregado cultural en 2023. Por otra parte, el sector cultural registró el año pasado 353.688 puestos de trabajo, lo que representó el 1,6% del empleo total en la Argentina. De cada 1.000 puestos de trabajo, 273 lo hicieron en el sector audiovisual, 153 en publicidad, 151 en diseño y 135 en contenido digital, entre otros sectores. Al considerarse las exportaciones e importaciones culturales, el flujo comercial se diferencia entre bienes y servicios. En el caso de los bienes culturales, el saldo comercial en 2023 fue deficitario en 9.868 millones de pesos corrientes. El sector de libros y publicaciones representó el 85,7% del total exportado. En el caso de las importaciones, la concentración de ese sector fue aún mayor, representó el 91,6% de los bienes culturales. Por otro lado, el saldo comercial de los servicios culturales exhibió un déficit de 194.000 millones de pesos corrientes. ¿Querés conocer cómo fue en 2023 la composición de los puestos de trabajo por sector de actividad cultural y cómo se distribuyó el empleo registrado, el no registrado y el no asalariado? Tenés todo el detalle en el cuadro 24 del informe que te dejamos en la descripción de este episodio. ¿Ya escuchaste el último episodio de Extendencia? Conocé las estadísticas del INDEC desde otro punto de vista. Conocé las estadísticas del INDEC desde otro punto de vista.